Así fue el cara a cara hoy entre Dimitri Vivol y Artur Beterbiev, así es, los boxeadores rusos se declararon listos en la última conferencia de prensa. Artur Beterbiev y Dimitri Vivol volvieron a encontrarse cara a cara, seguros y listos para protagonizar una de las peleas más esperadas de los últimos años. Tras la última conferencia de prensa, Beterbiev, un hombre de pocas palabras y Vivol, estuvieron frente a frente una vez más y por primera vez en la semana de la pelea. Ambos boxeadores estuvieron tranquilos, sin provocaciones ni amenazas y será en el ring donde resuelvan todo. Al término de la conferencia y luego de que Turkel Alchik dejara el escenario, ambos campeones quedaron cara a cara. Fueron poco más de 20 segundos del careo, ambos sin decir palabras, muy serios y escoltados por el promotor Eddie Huron. Voltearon a ver las cámaras, Vivol levantó el puño y así estuvieron unos instantes hasta que se dieron la vuelta y se marcharon. Y es que Beterbiev de pocas palabras dejó en claro en la conferencia que está listo para la pelea del sábado y buscar el único cetro de las 175 libras que le falta, el de la AMB. Me estoy preparando para una buena pelea, dijo Beterbiev. Mi mensaje es, estén preparados, yo también lo estaré. Vivol por su parte, aseveró que también está listo y que Beterbiev tiene algo que él quiere. Tres títulos de la división. Me emociona esta pelea. No me pone nervioso, dijo Vivol. Quiero sus títulos, pero también quiero poner a prueba mis habilidades contra este increíble peleador. No se trata solo de cinturones, pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.